Exactamente, Rolo. Exactamente, tal como indicás, una noticia muy triste. Familiares del preadolescente de 13 años, Valentín Godoy, están presentes aquí, frente al Hospital San Roque. Nosotros estuvimos cuando se realizó el velatorio de este jovencito, niño, podríamos decir, soportó muchas cirugías y lamentablemente su organismo no pudo dar, no pudo superar tantas cirugías, tantos diagnósticos contradictorios entre sí y perdió la vida. Ahora estamos con la mamá. Señora Cintia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias a usted. Nosotros estamos pidiendo justicia por Valen, porque él entró por una apendicitis y después de 13 días y 5 operaciones, él fallece y estamos en etapa de investigación. Estamos esperando los resultados, le sacaron 15 centímetros de intestino en el grosado en la última operación y hace un tiempo los mandaron a peritar y todavía no están los resultados por el tema de la pandemia, está todo atrasado. Entonces estamos todavía en veremos. ¿Qué le iban diciendo a usted los médicos oportunamente, señora? A él le encontraban líquido, siempre le encontraban líquido que no tenía infección. Siempre le encontraban algo, pero nunca te hablaban de... Nunca te hablaban de algo grave, de algo grave. A él, cuando él entra en paro, la primera noche que hace los paros, el 5 de abril, a nosotros nos comunican los médicos de terapia, que si él hubiera fallecido ahí, hubieran hecho la denuncia. Luego a los dos días fallece y fueron ellos quienes hacen primeramente la denuncia apenas Valentín fallece, porque se dieron cuenta que hicieron las cosas mal. ¿Qué le ingresa por un cuadro de apendicitis el 24, el día 24 de marzo? Sí, el 24 de marzo. ¿Lo operan de apendicitis y qué pasa? Lo operan de apendicitis, supuestamente salió bien. El nene siguió cuatro días con vómito, fiebre, diarrea, mucho dolor. Y nosotros le decíamos a los médicos y no, que estaba bien, que estaba bien. Le hicieron placas, le encontraron líquido, pus, que salía de la herida, que supuestamente era solamente de la herida, y lo volvieron a operar. A él le pusieron, en esa segunda operación, le pusieron tres drenajes de la herida vieja, ¿no es cierto?, y de la nueva incisión que le hicieron en la cirugía reciente. ¿Él pasaba de terapia a sala, de terapia a sala, si era el recorrido? Él pasó, las dos primeras cirugías, pasó a sala de cirugía. Luego de la tercera cirugía, él pasa a sala de terapia solamente por control. A él de sala de terapia, lo pasan con todos los análisis porque se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que algo había raro. Entonces se aseguraron de hacerle todos los análisis que debían hacerle para poder pasarlo a cirugía. Una vez que se aseguraron de que los análisis estaban bien, lo volvieron a pasar a cirugía. Y ahí en cirugía es donde Valentín se estaba desangrando por dentro, por no observar y no prestar atención a lo que nosotros le decíamos que el nene estaba mal. Hacía mucha fuerza con el pecho y le costaba respirar. No tenía nada en los pulmones porque le hicieron placas, le hicieron placas y no tenía nada. Pero le costaba respirar, tenía mucho dolor, mucho dolor, hacía mucha fuerza con el pecho y lo dejaron estar. El nene cuando lo llevaron a terapia, cuando el nene hace de las primeras paros, tuvo que una médica, una médica de terapia, tuvo que subir arriba y pelearse con la cirujana residente porque la cirujana residente no lo quería bajar, se negaba a bajarlo. Y el nene se me estaba muriendo. ¿Espera justicia? ¿Están presentes aquí sus familiares? Sí, eso es lo que esperamos, justicia. Porque nos hemos enterado también de varios casos, de varios casos que todavía están en investigación, que están en juicio y otras cosas más que, bueno, son dichos que también nos cuenta gente que también trabaja acá porque conocemos mucha gente nosotros, que nos cuentan, pero ellos están en su lugar de trabajo y no pueden exponerse a que los dejen sin trabajo justamente por denunciar y no debería ocurrir eso.